Hola gente, muy buenas tardes, espero que anden bien, acá estamos para otro video más, para todos ustedes Miércoles, bisagra de la semana, anoche te sorprendí, a la madrugada te subí uno En realidad me quedé dormido, me quedé dormido y lo puse público tarde Puse el video, lo puse público tarde y bueno, ahí lo tenés Desde creo que las 3, 5, 6 de la mañana, por ahí que está dando vuelta el videíto ese Donde hablo, no recuerdo si era el de maltrato animal o otro No sé, maltrato animal, si no lo viste te va a aparecer ahora al final del video seguramente Con una tarjetita aquí arriba, ya sea de este lado o de este, todavía no sé cuál Pero bueno, vamos a tirar una al azar, de este lado te va a aparecer, seguro No, de este lado, seguro que te va a aparecer, de este lado, ahí está, este es el que va, ahí está Bueno, en el video hoy te voy a hablar de las ranas, un seguidor me preguntó, ¿qué es una rana? Una rana es un anfibio, es un animal con ojos saltones, que no tiene cola Tiene sus patitas traseras muy desarrolladas para poder nadar y saltar Se alimenta de insectos con su lengua larga, como algunos presos Hablando de lengua larga, si no viste el video, acá te dejo otra vez una tarjetita Y dicen, al final te va a aparecer, donde hablo de los presos lengua larga, esos presos que les gusta Llevan, traen, van, vienen, que van de un pabellón a otro, dicen una cosa, en otro dicen otra, van en brollo Después terminan siendo la nena de los mandados de todos, porque así terminan ellos, los lengua larga Bueno, siguiendo con el video, vamos a lo que es, a lo que realmente me quiso preguntar mi seguidor Que seguramente, él tiene YouTube, tiene, digo, perdón, tiene acceso a internet, tiene Google Pone, ¿qué es una rana? y hubiera sacado lo que es el término biológico de una rana Pero él se hacía referencia a las mujeres ranas, las mujeres que frecuentan las cárceles Las ranas, las mujeres ranas, son las mujeres que frecuentan las cárceles Pero no todas, no todas, no todas, porque puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser una parienta Que te va a visitar, pero la mujer rana se caracteriza por seguir al preso Va saltando de cárcel en cárcel, siguiendo a un preso del cual está enamorado O le gusta, o obtiene un beneficio que no quiere decir sexual Sino que por ahí hacen negocio, porque hay muchas mujeres que ingresan, que ya no voy a hablar a eso Al penal, hacer negocio y no favores sexuales Negocio es negocio, van mandadas por otros presos, son como secretarios o secretarias Bueno, así, porque hay cosas que por ahí por teléfono no se pueden hablar y van exclusivamente a hacer negocio Cosa que por ahí otros youtubers no te lo cuentan porque no lo hicieron o no lo vivieron Pero son mujeres que se dedican a eso Algunas van a hacer trabajos sexuales, otras van de visita, otras van a hacer negocios Y tenés las ranas, que también van por un poco y un poco, como quien diría ¿Por qué le dicen rana? Rana está mal decirle, es una forma despectiva que arrancó por otras mujeres Que le decían, o los mismos presos, le pusieron alguna vez ese solo de nombre Y ya se popularizó en el ambiente carcelario Y bueno, son las mujeres que van de cárcel en cárcel, de pabellón en pabellón Siguiendo a un preso o a varios ¿Por qué? Porque muchas veces tienen varios presos que no quiere decir que tengan sexo solamente Por ahí son amigas de uno, amigos de otro, por ahí están enamoradas de una Pero a la vez mantienen una relación con otro El ambiente carcelario es así Es como en la misma que en la sociedad Hay parejas que son infioles, parejas que no, parejas que son poliamor, como se le dice ahora Bueno, las ranas se le dice así, despectivamente usan ese término ¿Por qué? Porque saltan de un pabellón a otro Y hablando de ranas, yo te voy a contar la historia del día que hice bajar a la Ibi A la Ibi, no la Vivi, la Ibi Ya te voy a contar la historia La hice bajar y de qué se le dice el término hacer bajar a una mujer Hacela bajar, te dicen los vamos, ¿hacela bajar? Ya te voy a contar Cuando la Ibi, la Vivi, la Vivi, me pasó cabida Chau, chau